Hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo una propuesta de cómo decorar tu cocina para esta temporada de spring con los colores sutiles como son los tonos pasteles si eres nuevo me presento mi nombre es rosario y te invito a que te suscribas y le toques a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que son de decoración y un poco de mi vida y bueno comenzamos aquí estoy colocando esta frutera que hoy no lo voy a utilizar para la fruta la estoy utilizando para poner estos dos ramos de flores que como les dije son en tonos muy sutiles estos tres contenedores para mí son muy útiles porque en ellos estoy colocando las galletas y en otro coloco el café en el último coloco los tesis que son los que yo uso todos los días por acá yo creo que ya me han mirado esto es donde yo siempre cuelgo mis tacitas para el café que también es muy útil porque simplemente la lavo la seco las cuelgo y las vuelvo a reutilizar aquí simplemente estoy colocando esta bandeja con esta jarrita que me encanta mucho y le estoy poniendo unas flores que compré en hobby lobby cuando pasó la temporada del otro año recuerden como les digo no necesitamos gastar mucho para ponerle un toque tan hermoso a nuestro hogar siempre les recomiendo que cuando pasen las temporadas ustedes vayan y compren todo lo que está en clearance y así podemos poner nuestro hogar muy lindo y en este contenedor simplemente puse todas mis cucharas para que me sea más útil y fácil para tenerlas cuando yo cocino por acá estoy poniendo mi aceite el azúcar y la sal que son las que más utilizamos nosotros y bueno aquí ya tenemos el resultado de nuestra cocina como la decoramos una cocina pequeña no con tantos accesorios pero igual estamos poniendo ese toquecito que es de nosotros con amor para que nuestra familia se siempre se sienta muy cómoda en nuestro hogar como les digo no se necesita gastar mucho dinero simplemente tu imaginación y seguir reutilizando las cosas que ya tenemos en casa y volverlas a reutilizar en todas las partes de nuestro hogar y así ponemos todo nuestro hogar lindo y hermoso sin que tengamos que gastar tanto y y si llegaste hasta esta parte del vídeo te doy las gracias gracias por mirarme gracias por estar aquí acompañándome a su amiga rosario blogs los espero en el próximo videíto espero les haya gustado y nos vemos bye bye y